En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación, nuestra explicación del Catecismo Bíblico Apologético, lección 20. Hoy vemos la postremería, la muerte, el juicio, pregunta 106. ¿Qué son las postremerías? Las postremerías son las últimas cosas que ha de acontecer el hombre. ¿Cuáles son las postremerías del hombre? Las postremerías del hombre son cuatro, muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces cuatro cosas pasarán al fin de la vida humana, muerte, juicio, salvación y condenación. Infierno, condenación, gloria, salvación. Hebreos 9.27, Lucas 16.22, Mateo 25.46, 2.13, 1.10, 1.Juan 2.3, 3.2, 1.42, 13.12, etc. Apocalipsis 22.4. Ahora vamos a ver, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bien, la muerte es la separación temporal del alma y del cuerpo. Temporal significa por un tiempo. Entonces, a la muerte, el alma que es inmortal se separa del cuerpo hasta la resurrección final. En la resurrección final, alma y cuerpo van a unirse o para salvación eterna o para el infierno eterno. ¿Qué será nuestro cuerpo después de la muerte? Después de la muerte, nuestro cuerpo será sepultado y quedará reducido a polvo hasta el día de la resurrección. Entonces el cuerpo regresa al polvo, polvo eres y en polvo tornarás. Polvo tornarás. Por eso, el cristiano debe pensar en la muerte, que nada hay más cierto que la muerte, que nada hay más incierto que la hora y lugar de la muerte, y que la muerte decidirá de nuestra suerte eterna o salvación o condenación. ¿Y por qué Dios quiso ocultarnos la hora de la muerte? Quiso Dios ocultarnos la hora de la muerte para que estemos siempre preparados. Cristo dice, no saben ni el día ni la hora. ¿Y en qué disposiciones debemos estar para morir bien cristianamente? Para morir bien, debemos vivir habitualmente en gracia y amistad de Dios y arreglar con tiempo nuestros negocios temporales, hacer nuestro testamento. Y dijimos que a la muerte nuestro cuerpo será sepultado y quedará reducido al polvo hasta la resurrección, hasta la resurrección. Ahora creman los cuerpos, es una moda neopagana, resultada por los mazones del siglo XIX, y hoy a la ligera aceptada por muchos católicos ignorantes. Entonces, Cristo no fue cremado, sino sepultado. Sepultado, bien. Entonces, ¿qué será de nuestro cuerpo, dijimos, después de la muerte? Será reducido al polvo, hasta la resurrección. En efecto, los muertos en Cristo resultarán, dice San Pablo, 1 Tessalonicenses 4.16, Isaías 26.19. Cristo fue sepultado y no cremado. La cremación no es católica, sino pagana, neopagana y mazónica. ¿Qué será de nuestra alma después de la muerte? Después de la muerte, nuestra alma comparecerá delante de Dios para ser juzgada sobre sus buenas y malas obras. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, pasa al juicio de Dios, será juzgada sobre sus malas, buenas obras. En efecto, San Pablo dice, todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo para que les sirva cada uno según lo que hubiera hecho de bueno o malo. Segunda Corintios 5.10. Jesús nos asegura que dará cada uno según sus obras. San Mateo 16.27. Borremos nuestros pecados mediante una buena confesión, haciendo buenas obras por amor a Cristo para merecer la vida eterna. Apocalipsis 2.5.20.12. Romanos 14.12. ¿A dónde va el alma después del juicio particular? Después del juicio particular, el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio. Cielo e infierno son definitivos para siempre. El purgatorio es camino al cielo. Los que van al purgatorio son almas que pecaron, se convirtieron, se arrepentieron y que tienen todavía algo que pagar la justicia divina. Por eso Dios les da la posibilidad de purificarse antes de entrar en el cielo. Entonces el alma va al cielo o al infierno, eso es definitivo. El purgatorio es camino al cielo. Continuamos explicando un poco esto. Dice Cristo, los justos irán a la vida eterna. San Mateo 25.46 y 5.8 también. El infierno también dice, no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. 1 Corintios 6.9, San Mateo 25.46. Que los hermanos no olvidemos, un alma tenemos, si la perdemos no la recubraremos. Hay una muerte, un juicio, una eternidad. La muerte no tiene ensayo. Toda persona que en ese momento está en pecado mortal, unión libre, adulterio, fornicación, homosexualismo, borrachera, usura, pecados graves, hechicería, brujería, no practicar religión. Es pecado, es pecado. Por eso les aconsejo, lean y pueden leer las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, San Juan, las cartas y el Evangelio. Y la síntesis de todo esto es el catecismo. En la charla siguiente hablaremos del cielo, infierno, purgatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!